Buenos días amigos y seguidores del canal de efemérides mexicanas e internacionales. Vamos a dar lectura en este momento a algunas de las efemérides importantes de este día en los diferentes campos, el arte, la cultura, el cine, la historia, los aspectos políticos. ¡Comenzamos! Tenemos que en 1811 fuerzas insurgentes de los generales Ignacio López Rayón y José Antonio Torres infringen cabal derrota a las fuerzas realistas de Manuel Emparán en la Loma de Manzanillos en Zitácuaro, Michoacán. Esta retirada de los realistas viene a ser un total desastre para sus filas. Por cierto, tengo la duda si el coronel realista era Emparán o Emparán. Si alguien lo sabe, me lo aclara, por favor. Les agradeceré mucho. Y en una siguiente nota, en 1818, nació Ignacio Ramírez, a quien ya habíamos mencionado, pero porque falleció un 15 de junio de 1879, quien fuera periodista intelectual, político y liberal, conocido con el seudónimo de El Nigro Mante. Vámonos a 1911, cuando nace en Guadalajara, Jalisco, Pedro de Urdimales, un personaje no muy reconocido por los fanáticos del cine, que siempre andan detrás de lo que hacen los actores. Pero este personaje es muy importante en el cine nacional, ya que fue actor, libretista y compositor. Su nombre verdadero fue Jesús Camacho Villaseñor, y supo retratar con su pluma en la música y en el cine el sentir y pensar de la sociedad mexicana, en particular de las clases marginadas de los años 40, 50 y 60. Prueba de ello es que fue dialoguista o argumentista de las siguientes películas, los tres García, quien no la recuerda, con Pedro Infante y Sara García. Vuelven los García, los mismos actores. Nosotros los pobres, de Pedro Infante, ustedes los ricos, y en particular Los Olvidados, de Luis Buñuel, película en la cual fue el dialoguista. A toda máquina, dos tipos de cuidado, nunca se hagan eso. Es decir, intervino en la forma de dialogar, la forma de hablar de los personajes. También realizó varios papeles de soporte, como actor en varias películas. Falleció el 20 de noviembre de 1995. En 1932 ocurre un sismo de 6.9 grados en las costas de Colima, que provoca un tsunami de 10 metros, que destruye un tramo de 25 kilómetros de costa y devasta el pueblo de Cuyutlán, matando al menos a 75 personas. Este es el tercer sismo del mes. El primero había ocurrido el 3 de junio y afectó la Ciudad de México, con una intensidad de 8.2 grados. En la capital se registraron grandes derrumbes en las calles de Soto y Allende, así como en Calzada de los Misterios. El mismo también afectó Colima y Jalisco, con una severa destrucción en Manzanillo y zonas colindantes, con cerca de 400 víctimas. Se generó un tsunami con una depresión inicial, seguido por una inundación de 3 metros. El segundo sismo ocurrido, ahora de 7.9 grados, ocurrió el 18 de junio y causó daños adicionales, en particular en el interior de Colima y en la ciudad de Guadalajara. Hubo un tsunami menor que empezó en depresión, y seguido de un tsunami que no se levantó más de un metro. Pero este tercero fueron 10 metros. Fue horrible. Fue el más devastador de los tres. Como última efeméride que mencionaremos en este momento, resulta que en 1956, en Mérida, Yucatán, fallece Consuelo Zavala, una destacada educadora, quien fue presidenta del histórico primer congreso feminista de Yucatán, que fue realizado en 1916. Ella se graduó a los 23 años como profesora de educación básica y superior. En 1902 fundó un colegio para mujeres, donde impartió educación laica y científica, y que ahora lleva su nombre en aquella ciudad. Bueno, vamos a darle fin a esta pequeña lectura, breve, más breve que otros días. Esperemos que quieras darnos un like, que por favor te suscribas ahí, le dejes un comentario ahí abajo, que pongas la campanita para que te avise, y que te la pases muy bien el día de hoy. Nos vemos. ¡Suscríbete! ¿Qué es lo que se hace?